Es un proceso largo, ya venimos un par de años con la base del equipo jugando. La verdad que las actuaciones de los años anteriores nos ilusionan, por lo menos de jugar de igual a igual a las otras selecciones. Contanos acerca del equipo, ¿hay nuevas incorporaciones a comparación de años anteriores? Nosotros mantenemos el 80% de la base, siempre estuvimos jugando una diferencia de edad, pero esa es la diferencia con las otras provincias. Nosotros en toda la provincia no tenemos una gran cantidad de equipos jugando, lo cual en las selecciones está una variedad, o sea, no tenemos muchas cantidades de chicas de 17 años, sino más bien 2 o 3 de 17, 2 o 3 de 16, 2 o 3 de 15, y formamos de esa manera el equipo. Por ahí es nuestro punto débil del equipo y cuando se declina la final de los partidos la experiencia suma mucho, así que bueno, estamos preparando, trabajando sobre ese punto. Por ahí las chicas de menor edad, ahí inclina la balanza. Hemos perdido partido por 2, por 3, el máximo a diferencia fue 9 puntos durante 2 años seguidos, así que la verdad que estamos muy contentos de la actuación y esperamos que en algún momento podemos hacer la balanza que se incline para nuestro lado. Como entrenador, ¿cuál es tu impronta a la hora de entrenar a las chicas? No, nosotros yo me baso mucho en la parte técnica y de fundamento, la parte física también la tocamos, pero bueno, tenemos que aprovechar al máximo las horas que tenemos, y la parte física se lo dejo un poco a los clubes donde ellas son. También es nuestro punto débil, pero bueno, debido a las instalaciones, a los horarios, a las prestaciones de gimnasio y otras situaciones donde nuestro punto débil es la parte física, y cuando son más chicas se nota un poquito más.